Era una noche fría de noviembre de 1972, cuando en un pequeño estudio de Estocolmo, cuatro talentos singulares se unieron para formar, lo que pronto se convertiría en un fenómeno musical mundial. ABBA. Sus miembros, Agneta Falstok, Björ Ulbaus, Benny Anderson y Annie Fried Lindstadt, no eran extraños el éxito, cada uno de ellos había cosechado éxitos en sus carreras individuales en Suecia, pero juntos su magia sería incomparable. Björn y Benny se conocieron en 1966 y tras unirse para crear música, formaron un dúo llamado Björn-Beni, mientras tanto, Agneta, una cantante de pop sueca, y Annie Fried, conocida como Frida, una talentosa cantante de jazz, también estaban desarrollando sus carreras. El destino los juntó en 1969, cuando Benny conocía a Frida en una competencia musical, y poco después Björn se cruzó con Agneta. Las parejas se enamoraron no solo del otro, sino también de la idea de hacer música juntos. La chispa que encendió la mecha fue la canción People Need Love en 1972. La respuesta positiva en Suecia les dio la confianza para probar algo más grande. Al año siguiente decidieron participar en Melody Festivalen, la competencia sueca para seleccionar la entrada del país al festival de Eurovisión, aunque Ring Ring no ganó. Se convirtió en un éxito en Suecia y en varios otros países europeos, y marcó el comienzo del viaje de ABBA. El nombre de ABBA, derivado de las primeras letras de sus nombres, fue adoptado oficialmente en 1973. Al año siguiente fue crucial. La banda decidió competir nuevamente en el Melody Festivalen, esta vez con Waterloo. La canción ganó, y se dirigieron a Eurovisión, donde la presentación vibrante y colorida de ABBA, junto con la melodía pegadiza y la letra enérgica conquistó Europa. Waterloo ganó el festival de Eurovisión en 1974, catapultando al grupo la fama internacional. Después de Waterloo, ABBA se embarcó en una gira promocional por Europa y Australia. Lanzaron su álbum del mismo nombre, que incluía otros éxitos como Honey Honey. Su siguiente álbum ABBA de en 1975 consolidó su fama con canciones como Mamma Mía y S.O.S. La banda se distinguía por su capacidad para fusionar melodías pegadizas con letras melancólicas, un estilo que definió gran parte de su obra. En 1976 vería el lanzamiento de Arrival, considerado uno de sus mejores trabajos. Incluía éxitos como la inolvidable Dancing Queen, que llegó al número uno en Estados Unidos y se convirtió en un himno internacional. Otros éxitos de este álbum fueron Money, Money, Money y Knowing Me, Knowing You. ABBA continuó su racha con The Album de 1977, que presentaba Take a Chance on Me y The Name of the Game. La década de los 70 fue testigo del auge de ABBA. En 1979 lanzaron Bulebu, mostrando un sonido más orientado al disco, con éxitos como Chiquitita y A Have a Dream. A medida que los años pasaban, las tensiones personales comenzaban a afectar al grupo. En 1980 lanzaron Super Trooper, un álbum que reflejaba las dificultades y cambios en sus vidas personales, pero que aún ofrecía joyas como The Winner Take It All y Super Trooper. El último álbum de estudio de ABBA fue The Visitors, de 1981, un trabajo más introspectivo y oscuro, que marcaría un alejamiento del estilo alegre y enérgico de sus primeros trabajos, con canciones como One of Us y One Old Is It And Done. El álbum reflejaba las rupturas de las relaciones dentro del grupo. Björnarketa se divorciaron en 1980, seguidos por Benny y Frida en 1981. Estas separaciones personales inevitablemente afectaron la dinámica del grupo. Finalmente, en diciembre de 1982, ABBA decidió tomar un descanso indefinido. Aunque nunca se anunció oficialmente una disolución, el grupo dejó de grabar y de presentarse juntos. A lo largo de los años, el legado de ABBA solo ha hecho más que crecer, su música ha perdurado y su influencia se siente en generaciones de músicos y fans en todo el mundo. En 2024 celebramos el 50 aniversario de Waterloo, un álbum que no solo definía una era, sino que también inició la carrera de una de las bandas más icónicas de la historia. Habla con su estilo inconfundible y su talento para crear éxitos atemporales, continúa siendo un faro el de la música pop, recordándonos que incluso las historias más brillantes pueden tener un origen humilde y un final agridulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!